Música Música Uno hace una cancioncita que de repente puede llegar a un proyecto como este y colaborar para que más gente cante y más gente plante y este día que nos tocó tan especial el primero de agosto que se hace ofrenda a la Pachamama creo que hicimos nuestra parte Al margen del árbol que plantamos con Sofi, pensar que nuestro granito de arena es la música y es la canción eso lo que me hace es como nuestra forma de regar un poco el proyecto Los árboles significan para mi es la vida misma es el origen de un montón de vida es nuestro oxígeno a mí me genera como un lugar de protección como un lugar de de recobijo ahí como de de casa yo creo que los árboles son como maestros no están ahí están ahí en un lugar vivenciando un montón de cosas vivenciando nuestro maltrato hacia ellos a veces no sé yo de chiquita alguna vez he rayado un árbol sin saber pura ignorancia pero hoy los árboles no sé a no ser que sea un palo borracho yo los quiero abrazar la energía aparte que uno siente cuando está cerca de la naturaleza se nota la diferencia entre un edificio y un árbol a mí me resulta así como un contacto muy como con el fuego una cosa ancestral que no puedo explicar pero que me genera mucha admiración y respeto uno de los primeros recuerdos con los árboles que tengo es de estar ahí con mi primo ahí bajo el sauce y ese era el lugar donde nuestros viejos nos dejaban era como pasábamos el sauce y era nuestro lugar y eso es como el primer contacto que tuve con los árboles de generar un poco nuestro espacio ahí adentro era como nuestro no podía entrar nadie quiero vivir bajo un sauce tras sus hermosas cortinas con las patas en el agua con el alma por la rama con mi negra tan divina los sapos en coro avisan que el invierno va llegando y un arroz con leche tibia me pone tierno los labios un trío de batarazas viene tocando en canoa guitarra, acordeón y bombo música dentro de un charco viva el teatro y sus musas viva el vino y su mareo viva el locro a panza llena viva el río morocho tranquilo y turbio viva el locro a panza llena viva el río morocho tranquilo y turbio y y Gracias por ver el video.